Bueno, primero que nada, ¿tu nombre? Soy Marta Carmen Valdés González. Perfecto, muy bien. Cuéntame, antes de que entraras a Néximo, ¿enfrentabas alguna situación? ¿Tu vida cómo era? ¿Era más difícil? ¿Algún problema? Sí, respecto a mi negocio del sector inmobiliario, sí era muy problemático, la verdad. Estaba pasando una situación muy difícil, ya que soy social fundadora desde hace cuatro años. Fue cuando inició Néximo, estaba más complicado o era hasta más caro en un momento publicar en los portales inmobiliarios, porque apenas era cuando empezaba. Entonces, hacer inversiones de ese tipo, pues era difícil. De hecho, yo venía muy defraudada y muy triste, muy frustrada más bien, de una inmobiliaria, donde pues no me pagaron mis comisiones, este, y si invertí, hasta vendí mi propio carro para invertir y tener dinero para trasladarme, estar haciendo todas mis ventas o mis cierres, pero de todos modos perdí lo de mi carro, no me pagaron comisiones. Entonces, estaba yo en ceros y cuando conocí a Néximo, hizo toda la presentación Federico Melgari, fue la primera presentación de Néximo en México. Vi que tenía todas las herramientas que como asesor inmobiliario independiente necesitaba. Ok, entonces tú ya vienes de un historial de inmobiliarias. Sí. Bueno, como promotor de ventas, porque en ese tiempo era eso, promotor de ventas. Muy bien, Marta. ¿Cómo cambia tu vida a partir de que entras en Néximo? Cambió totalmente, en todos los sentidos. Yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a Karim, porque de verdad cambió completamente, como te vuelvo a decir, tan solo en mi situación financiera, en mi situación y todo eso, la situación financiera ya es que te afecta hasta en emocionar. Claro. Entonces, ahí fue donde me cambió el ver que estaba apoyada realmente por una marca con seguridad para los pagos de comisiones, con seguridad para poder publicar mis inmuebles, con la seguridad legal, con la seguridad contable. Con todo eso, pues tú como asesor inmobiliario independiente tienes un gran respaldo para poder acercarte llano a los clientes y decir, puedo cumplir el compromiso que estoy haciendo con ellos, porque anteriormente pues no lo podía hacer, ¿no? Ok, ¿te sientes segura donde estás? Me siento muy segura donde estoy, respaldada por una gran marca, la verdad. Ok, si pudieras destacar algo de Néximo, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué sería? Sus valores. Sus valores. El que, como te vuelvo a repetir, en el sector inmobiliario, te digo, ya tengo 53 años y en el sector inmobiliario como 18 o 19 años. Y me encontré siempre con gente o con personas o con, te digo, que en un momento no tienen esos valores. Y eso es lo que me gusta mucho. ¿Qué valor te gusta más? La honestidad, la confianza, el compartir de verdad con las demás personas, conocimientos, porque yo me topé con gente que te digo que no quería enseñarme nada. O sea, yo todo lo que aprendí lo aprendí a base de caídas, que también son buenas, ¿no? Porque de ahí vas aprendiendo, pero y al estar en Néximo y ver, te digo, a través de Karim todo lo que nos quería enseñar y mostrar, para mí, y eso es lo que he tratado de hacer, ser ejemplo. Ser ejemplo de todo lo que Karim nos enseñó y nos muestra, ser ejemplo para los demás. Por eso, trabajo mucho, sí, sí trabajo mucho, pero quiero poner en alto lo que en verdad es Néximo. Porque habrá mucha gente que habla mal, porque si hablan gente mal, pero me doy cuenta y como que no son para Néximo, ¿por qué? Porque no tienen esos verdaderos valores. No tienen los valores. Ok, justo retomando el tema que me estás comentando, de que te has encontrado con gente que no tiene valores y que has logrado como traducir o regresar, ¿qué otros aspectos que te gustan de Néximo que te hagan sentir, pues, esta seguridad de que estás en el lugar correcto? Pues toda la experiencia y el conocimiento que tienen en el sector inmobiliario. Nos van capacitando constantemente las actualizaciones y todo eso es lo que requerimos nosotros como asesores inmobiliarios. No quedamos estancados. Me gusta mucho ese, el tema de capacitación, más aparte también todo lo que es el área de marketing, o sea, estamos a la altura de, hasta más arriba de cualquier otro inmobiliario. Ok, muy bien. Tomando en cuenta todo lo que me has contado, ¿qué le dirías a alguien que quiere entrar a Néximo? ¿Se lo recomendarías o cómo se lo recomiendas? Sí, pues es una gran oportunidad. De verdad que es una gran oportunidad que a través de los años, te digo, yo pasé por tantas situaciones que yo hubiera querido que existiera esto, ¿no? Ya estaría en otro nivel. Entonces, lo que les digo, tienen todo para poder llegar a hacer una carrera como un asesor inmobiliario profesional. Todas las herramientas, la Universidad Néximo, que es oro molido, de verdad. Anteriormente, te digo, no existía todo eso y yo les recomiendo nada más es tener la actitud, perseverancia, paciencia, lo que hace todo emprendedor, ¿no? Pero eso sí, hablarles con la verdad porque, digo, piensan que es como una varita mágica, pero no, hay que poner todo en nuestra parte. ¿Algo más que quisieras añadir? Pues agradecer, agradecer, le anéximo todo y sobre todo a Karin, a Nicolás, a Ceci, por todo el trabajo y el esfuerzo que hacen para que nosotros seamos los mejores asesores inmobiliarios de México.